Mucho me critican porque ando de borrachera Y eso yo lo hago porque no tengo tu amor Busco que te busco una chica que me quiera Pero no encuentro quien me dé tu corazón Sufro que te sufro todita la noche entera Quiero un pecho amable que me brinde su calor Solo me consuelo cuando ando de borrachera Porque así consigo olvidar mi gran dolor Ando de borrachera Toda la noche entera No tengo quien me quiera Viva la borrachera Ando de borrachera Toda la noche entera No tengo quien me quiera Viva la borrachera Y un saludo muy especial para toda mi región La novena por supuesto Mucho me critican porque ando de borrachera Y eso yo lo hago porque no tengo tu amor Busco que te busco una chica que me quiera Pero no encuentro quien me quiera Pero no encuentro quien tiene tu corazón Sufro que te sufro todita la noche entera Quiero un pecho amable que me brinde su calor Solo me consuelo cuando ando de borrachera Porque así consigo olvidar mi gran dolor Y ando de borrachera Y ando de borrachera Y ando de borrachera No tengo quien me quiera Mi mala borrachera Mi mala borrachera ¡Qué rico! Un especial agradecimiento A todas las radios de mi región En especial a Radio Nativa Y ando de borrachera